Grupo Genial Y el saludo con mucho cariño para Katia Cuenca Ay amor que siento por ti, es amor tan puro y sincero Y ya no puede más mi corazón, vivir sin ti no puedo No sé cómo explicarte amor, nadie entiende claramente Solo el corazón lo siente, que te quiero, que te amo Te llevo en mi pensamiento, en cada verso que te digo Despierto y sueño contigo, te amo Ay amor que siento por ti, es amor tan puro y sincero Y ya no puede más mi corazón, vivir sin ti no puedo No sé cómo explicarte amor, nadie entiende claramente Solo el corazón lo siente, que te quiero, que te amo Te llevo en mi pensamiento, en cada verso que te digo Despierto y sueño contigo, te amo Y te llevo en mi pensamiento, en cada verso que te digo Despierto y sueño contigo, te amo Te amo Y te amo